Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen, hola Carlos, acabo de ver tu vídeo de la presentación. Yo acabo de llevar un nuevo gatito a casa, tiene 7 meses. La mía, 2 años. Apenas llevamos 2 días, pero observo que mi gata lo ignora. Y cuando se digna oler por la puerta, lo bufa mucho. Incluso a mí me ha bufado cuando salgo del cuarto con el Michi nuevo. ¿Es un comportamiento normal? Bueno, vamos a ver, cuando he leído tu mensaje he tenido algunas partes ahí donde he tenido que interpretar algunas cosas. Hay que tener cuidado. Este es otro vídeo más sobre presentaciones, sí. A ver, el tema de que un gato que ya vive en una casa y que ya tiene una cierta edad bufe a un nuevo gato es normal. ¿Por qué hacemos la presentación? Precisamente para que eso no ocurra. Y por eso tenemos que dar los pasos poco a poco. Los gatos son animales que, aunque son sociales, pueden realizar estructuras sociales, pueden convivir con nosotros y con otros gatos. Lo normal es que estén acostumbrados a tener una vida un poquito solitaria. Y que, por ejemplo, hagan algunas actividades como la caza siempre en solitario. Por eso es por lo que no reacciona muy bien cuando se introduce a un nuevo gato generalmente en su entorno. Porque lo ven como una amenaza. Aunque el gato tenga siete meses y aunque vaya a haber comida suficiente para los dos. Eso tu gata no lo sabe. Y, por si acaso, le dice, oye, mira, esta casa ya está ocupada, vete a buscarte tú la tuya. Por eso es por lo que hacemos, como te digo, la presentación. Para irle enseñando a nuestra gata que el nuevo gatito no va a suponer ningún tipo de problema, que no es ninguna amenaza, que no le viene a quitar nada y que, sin embargo, va a ser un compañero estupendo para ella. A ver, por lo que te digo que he tenido que interpretar algunas cosas es porque no sé si se han visto o no se han visto. Si lo has llevado a casa solamente hace dos días y se han visto, lo considero un error. No deberían haberse visto. Deberían haber estado en dos cuartos independientes. Si se siguen bufando por debajo de la puerta, todavía no es el momento en el que se tienen que ver. Tendrán que estar todavía en cuartos independientes. Porque todavía tu gata, la que vivía contigo, sigue viendo a ese nuevo gato como una amenaza. Y por eso sería un error que se vieran. Porque se empezarían a retar, probablemente el gatito joven no entendería nada, la gata puede ser que se ponga un poco agresiva y podemos tener ahí algún problema. Otra cosa que me ha llamado la atención del mensaje es que me has dicho que te bufa a ti cuando sales de la habitación con el Michi. ¿Eso quiere decir que estás sacando de la habitación al gato nuevo en brazos? Eso también es un error. Todavía tu gata, por lo que me estás comentando, no está preparada para enfrentarse a ese gato nuevo. Y tendrás que darle tiempo. Te recomiendo que revises un poco el vídeo sobre la presentación y que veas que todos los pasos los tenemos que dar muy poco a poco. Al principio es normal que estén separados por la puerta y que el gato de fuera, que es el gato que vive más tiempo en nuestra casa, bufe un poco, se sienta un poco inquieto. Con el paso del tiempo, conforme vayamos intercambiando algunos objetos, como mantitas o areneros de un gato a otro, es normal que el gato de fuera se vaya tranquilizando y que deje de bufar. Poco a poco, si ves que esa situación mejora, es cuando tenemos que hacer la presentación y es cuando los dos gatos se tienen que ver y nunca antes. Si en cualquier caso observamos actitudes agresivas de alguno de los dos gatos, tenemos que interrumpir el encuentro y volver un paso atrás. Bueno, como esos son los pasos que te explico en el vídeo, te recomiendo que lo veas, que te lo dejo aquí enlazado en la cajita de descripción y que tengas muchísima paciencia, porque que el inicio sea un poquito difícil no significa que esos dos gatos no se vayan a llevar bien.